En el anterior vídeo hablábamos de la publicación del reglamento 1054 en el 2020 para modificar determinados aspectos del 561 y del 165. Hay un cambio normativo que entró en vigor para los tacógrafos digitales el 2 de febrero de este año que es la necesidad de marcar el cambio de país cuando cambiamos de país. La norma dice concretamente en el lugar más próximo a la frontera, en el lugar de parada adecuado más próximo a la frontera, indicaremos en el tacógrafo ese cambio de país. Ese cambio entró en vigor para los tacógrafos digitales el 2 de febrero del 2022, pero en los tacógrafos analógicos había que estarlo haciendo ya desde el 20 de agosto del 2020. Con respecto a esto, indicar que la no anotación del cambio de país, como todo lo demás, lógicamente conlleva una sanción. En este caso, la no anotación del cambio de país puede suponer una sanción de 801 euros. Hay que tener muchísimo cuidado con esto, al igual que el hecho de no registrar en nuestra tarjeta la actividad que realizamos fuera del vehículo, por supuesto también da lugar a una sanción. El no anotar un descanso semanal o una falta de anotación, de hecho en el baremo sancionador se define así, falta de anotación, tiene un importe, tiene un coste en cuanto a sanción de 1.001 euros. Como vemos, todas estas sanciones son de una cuantía lo suficientemente elevada como para que nos lo tomemos en serio y pongamos especial atención o prestemos especial atención en este caso a que nuestros conductores hagan las cosas como han de hacerlas. Tengamos en cuenta que, aunque estemos exentos de cumplir con el 561, tenemos que activar el tacógrafo, la función de out. Si el vehículo lleva tacógrafo, tenemos la obligación de utilizarlo. Eso significa activar el out e introducir nuestra tarjeta. El no hacerlo también conlleva una sanción. Otro cambio en el criterio del Ministerio de Fomento hace referencia a que todo el tiempo utilizado en ir a hacernos cargo de un vehículo cuando este no se encuentra ni en el domicilio de la empresa ni en el domicilio del trabajador, ha de ser registrado por el trabajador como otros trabajos. He de decir, pues que yo he llegado a mi empresa a las 8 de la mañana, que he ido a buscar un vehículo que se encontraba en el taller, ese tiempo he de registrarlo como otros trabajos. Es realmente sencillo, pero para tratar de echaros una mano, en próximos vídeos os mostraremos prácticamente cómo se hacen esas anotaciones, cómo se hacen esas introducciones adicionales en el tacógrafo. ¡Suscríbete al canal!